mmmm Muy bueno y buenas tardes buenas noches jóvenes Y no tan jóvenes aquí Perico83 En un nuevo video de Pocketland Y estoy aquí un poco enfadado Y es que entro al juego Entro en mi casa y veo que aquí Me han puesto carteles Un cofre y tengo aquí un huésped Que yo no he invitado para nada Tengo aquí un túnel aquí detrás Pero que cojones es esto chavales Que cojones es esto Esto no me gusta Nada A ver yo en el video anterior Me hice aquí como una especie de casa Bunker, y ahora veo De que, no sé por qué Tengo aquí un montón de cosas, un montón De carteles, señores A ver, perdón por los bugs Siga con nuestra confianza Pero, ¿qué le está pasando aquí a la gente? ¿Se nos ha vuelto loca o qué? ¿Y por qué puñetas nos ponen aquí mierda de piedra? Pero, ya que me voy a haber puesto algo de diamante Pero si esto, pero si Madre mía, bueno, 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 bueno Aquí dejé cocinando once de hierro Menos mal que siguen No me las han quitado, ¿y por qué tengo ahora En la puerta de mi casa, tengo un túnel Y tengo aquí un cofre? ¿Pero esto qué es? ¿Quién ha hecho esto? ¿Por qué? Pero, no entiendo, no entiendo aquí nada No entiendo aquí nada ¿Esto qué es? ¿Alguien se ha hecho un huerto aquí? ¿Casa de Baby? ¿Baby? Perico 83, salida Pero vamos a ver, ¿quién ha conectado aquí mi casa Con la de los demás? ¿Quién nos ha dicho que yo quiero Estar conectado a vosotros? Bueno, a Baby sí Pero los demás Esto no me gusta nada Nos vamos a mudar, chavales Nos vamos a mudar Esto no es una casa Esto era un refugio provisional Lo suficiente pues como para, no sé Para empezar y arrancar la primera noche Pero a mí, esto que me entren en mi casa Yo, de verdad que soy... Llamarme es muy antiguo Pero yo que entren en mi casa A mí no me gusta sin llamar Bueno, estamos viendo que aquí hay alguien Que se está metiendo en problemas Voy a echarle una mano Voy a echarle una mano al Baby Está aquí jugando con algunos ahogados Partimos la cara a estos ahogados Y a ver Nos vamos a hacer la mudanza Vamos a hacernos la mudanza Vamos a buscar una zona chula Donde podamos empezar una nueva vida ¿Quién hay encima de una montaña? Es decir, de un esqueleto Pero a ver Es que claro, aquí cada uno Se ha hecho todo el mundo sus casas Pero en la misma montaña que yo Y claro, aquí ahora pues esto parece Casa de JuegaPlayer Casa de Baby Casa de Perico Me parto Me parto yo solo Pero vamos a ver JuegaPlayer ¿Quién te ha dicho que abras la puerta Y entras en mi casa? ¿Pero qué haces aquí? Lárgate aquí, coño ¿Sabéis qué quiere decir esto, no? Pues que ha llegado el momento de mudarnos Vamos a coger nuestra mesa de crafteo Vamos a coger nuestro horno Vamos a coger... Eso no es mío, no lo quiero Y nos vamos de aquí Ahí te quedas En la que era mi casa A ver, vamos a buscar un sitio nuevo Donde empezar Y aquí que han hecho Como un camino aquí Madre mía, esta gente es muy rara Hay alguien que se está haciendo Coge el cofre Que no quiero ese cofre Ese cofre no es mío Aquí se está haciendo una casa de granito Madre mía, Willy ¿Dónde podríamos hacernos la casa? Dijimos de que había una jungla allí Es que me gusta la cima de esa montaña Estar por encima de todos Pero para eso necesitaría un montón de piedra Piedra que ahora mismo solo tengo 25 Bueno, yo creo que el mudarnos Va a ser demasiado precipitado De momento Si quiero hacerme la casa Ahí arriba Quiero hacerme una torre Entonces Mira, el baby sigue pasándoselo bien Jugando con ahogados A ver, vuelve a tu casa A ver, volvemos a casa Por navidad ¿Pero por qué me persigues? Yo te he invitado Que ya no sé que hay un cofre ahí Pero no lo quiero ¿Para qué quiero yo herramientas de piedra? Que me las puedo hacer como quieras Déjame en paz No te he invitado a entrar en casa Vente de aquí Coño Pero qué pesado con el cofre Vale, ya cojo el cofre Ya estás contento Ya he cogido el cofre Venga, pero ¿ves? ¿Ves lo que pasa por dejarte las puertas abiertas? ¿Ves lo que pasa? Madre mía, señor Bueno, yo A ver Quiero empezar a coger piedra ¿Qué me estás tirando aquí toda la porquería? ¿La puerta de mi casa? Voy a la puerta de la tuya A tirarte porquería Venga, pues vamos a ir a coger Un poquito más de piedra Y con la piedra que vaya a coger Empezaremos la torre En la cima De la montaña Venga, pues ya estamos en una cueva Que imagino que todas las que hayan cerca Del punto de origen estarán saqueadas Pero esta aún tenía un poquito de hierro por aquí Algo se ha dejado la gente Y ahora como me ha llenado este Esto de mierda De porquería A ver, venga Va, tira, tira cosas Que no te hagan falta Mira, este pico fuera Esta pala fuera El pico, si no lo quiero ¿Por qué lo vuelves a coger? La pala, si no la quieres ¿Por qué la vuelves a coger? A ver, venga Fuera, 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 fuera Antorchas ¿Cuántas tienes? ¿Tienes dos solamente? Por aquí ya está Es que todo esto ya seguramente Ya lo han investigado Todos estos cabrones Entonces A ver, venga Sube por aquí Sube, sube, sube Necesito algo de piedra Mira, algo de hierro Aquí se han dejado todavía Genial No creo que se hayan dejado Mucho hierro Pero lo que se hayan dejado Pues ya está guay A ver Venga Cogemos por aquí Cogemos todo este hierro Y Seguimos bajando Vamos a ver si podemos llegar Hasta la profundidad 11 Mira, por aquí han bajado ¿Eh? Porque hay antorchas Eso es que la gente ha bajado Coge piedra Juega playa Y dice Oye ¿Qué te pasa? Juega playa Tío A ver Aquí he visto un poquito más de hierro Hierro que estoy cogiendo Genial Ahí estamos Coge el hierro Coge el hierro Y ya tomar por saco Para hacer la casa Tampoco os vayáis a tomar por saco Para hacer la casa Eh Hombre, es que Si me hago una casa Y cuando vengo Me has hecho túneles Me has puesto carteles Pues A ver Esto No saben las reglas Las reglas es que No se puede entrar en la casa De las personas Sin su permiso Y yo no te he dado permiso Hasta donde yo sé Aquí la gente Ha bajado ¿Eh? Mira, yo estoy viendo un esqueleto A ver Mierda Me están pegando flechazos Espérate Espérate A ver Tengo comida Tengo A ver Tengo pocos chuletones En mi huida Desesperada De lo que era antiguamente Mi casa Eh No me he planteado Bien La Todo esto ¿Eh? No me he hecho cubo No me he hecho Casi nada Me he venido con un montón De materiales Que no me sirven Ahora mismo Para nada Y A ver Tengo A ver Me están pegando flechazos ¿Quién me está pegando flechazos ahora? Joder La verdad que tiene puntería Ese arquero Vale Aquí hay un esqueleto Al que le vamos a reventar Ahora mismo O si no me revienta El a mi Espérate Que puede ser que me revienten A mi A mi no me va a reventar Ningún esqueleto Y ahora Venga Eh Hacemos antorcha Vale Por aquí creo que no ha bajado nadie No he tenido los cojones De bajar hasta aquí abajo Soy el primero en venir Y vamos a seguir cogiendo Hierro Nos vamos a chetar aquí De hierro Después de este episodio Vamos a ir full age Full hierro Y a lo mejor Con un poco de suerte Algo de diamante Encontramos Y es que estamos ya cerca De las profundidades Que se puede generar diamante Lo que voy a necesitar Ahora también Es antorchas Tira esto Tira esto De momento Tira este pico Que no sé por qué Lo vuelves a coger Y nos hacemos Unas pequeñas Antorchitas Venga Hazte unas antorchas Y a ver si encontrará Por casualidad Algo de diamante Va a ser difícil Mira aquí alguien Sí que ha picado ¿No? Esto tiene pinta De que esto ha sido picando Alguien Esto lo ha hecho Alguien picando Esto no se ha generado Aquí de forma natural O sí Mira aquí hay oro Ojo aquí Aquí ha bajado alguien No sé si ha bajado alguien O no Pero aquí estoy viendo Algo de oro Y me lo llevo Lo que pasa es que Necesitaré Venga Pon un hornito aquí Tengo dos hornos Pon uno Y así Nos hacemos un piquito Ya en condiciones De hecho Espérate Tengo hasta mesa de crafteo Espérate Que me queda Vivir aquí En las profundidades Del mundo Alejado de Cualquier Vestigio De humanidad Pon una antorchita Y pica ahora El oro Pica el oro Pica el oro Pica el oro Y ahora no me lo puedo Llevar el oro ¿Por qué? Porque tengo todo esto Lleno de porquería Venga pues quita Quita porquería Quita lazada Es que ¿Para qué quiero yo Todo esto? De piedra ¿Para qué quiero yo Todo esto que me han dado Aquí de piedra? Es que de verdad Venga Suelta Sal de aquí Y aquí Que había dicho De cocinar Un poco más De hierro Venga Cocina Hierro Mientras Busco A lo mejor Puede generarse aquí Ya algún diamante ¿Se imagináis Que encuentro diamante? ¡Wow! Suelta Acabo de encontrar Otra mena de diamante Anda Pues mira No eres el único No eres el único Lo pico Aquí sí que no puedo Conservarlo Para cuando tenga fortuna Aquí diamante Que encuentre Vamos Me lo quedo Pero Pero que flipas Me lo quedo Pero que flipas Bueno pues Primeros diamantillos De Pocketland Chavales Primeros diamantillos Aquí No tengo cubo de agua Así que no puedo acceder A eso de hierro Y lo que voy a hacer Es Pues un pequeño túnel De gusano Esto es altura 11 Pues venga Vamos a hacer un pequeño túnel De gusano Y a encontrar Unos diamantillos De momento ya tenemos Creo que 6 diamantes Ojo Poco se habla Que tenemos ya 6 diamantes Y vamos a buscar Algunos más Vamos a buscar Algunos diamantillos Más Aquí ahora sí que ya os digo De que No se puede esperar A cuando uno tenga fortuna Si encuentra diamantes Los tiene que picar Vamos Como Como se lo Como se lo piense un poco Viene y se lo pican Te los pican Y encima dicen Que las se lo encontró Antes que tú Y como ya os he dicho Hay aquí un montón de materiales Que no quiero Así que voy a tirar aquí A la lava Fuera esto Una espada de piedra Voy a ir una espada de piedra La azada de piedra Me la voy a guardar Luego haré Brote de acacia Fuera Y de momento No tiramos nada más El ojo también Fuera Y venga Cogemos la piedra La piedra sí que me interesa Ya que Pues Me voy a hacer Mi torre Y mi casa De piedra Venga Ponemos antorchita Ponemos antorchita Mira que hay lava Pero es que como no tengo cubo Pues no puedo quitar la lava Y aquí Pues lo que voy a hacer Es ir a A donde ya A donde he encontrado Los diamantes ¿No? A ver ¿Veis? Aquí Yo sabía que iba a ir A la cueva Directamente Venga Pózala aquí Ya venga Yo creo que ya es hora De salir He encontrado diamantes He encontrado más hierro Lástima que Ese hierro Venga voy a cogerlo Voy a coger redstone también Que me da falta Para hacernos una brújula Seguro en la selva Seguramente No sé No estoy leyendo Las conversaciones Que están diciendo por aquí La gente Estaban hablando De algo de eso De que se van a hacer Sus casas En la selva Creo Dicen Yo me lo voy a hacer En lo alto de la montaña Ahí con dos cojones Se me romperá ese Si no Se ha caído A la lava Vamos a picar por aquí Cerca de la lava Se suele generar diamante De hecho Como habéis visto Es increíble Que haya encontrado ese diamante Parecía que estaba hecho Se ha puesto ahí Apuesta para mí Mira y aquí Hay más lava The floor is lava Pica por aquí A ver si hubiera por aquí Alguna beta Muy difícil Que se genere así De forma natural Es muy difícil ¿Por qué no me deja Seguir cogiendo piedra? Porque lo tengo lleno Vale Pues tira esto Y tira esto Necesito piedra Tengo que empezar A hacer mi casa Y voy a necesitar Un montón de piedra Así que Venga Cogemos Y se ha terminado ya De cocinar el hierro Sí Pues venga Coge el hierro Tira esto Coge el carbón Y ese horno Y esa mesa de crafteo Pues la dejaremos ahí ¿No? Pues ya estoy arriba De la montaña Vamos a empezar A hacer aquí ya Sí que nuestra casa Nuestra casa Un poco ya más definitiva Y no la cueva esa Que habíamos hecho Y que ha sido profanada No me gustan Los profanamientos Vamos a empezar Nuestra pedazo De torre Y la vamos a hacer Tal que así A ver Me gusta Sabéis que me gustan Las cositas Que no sean cuadradas Del todo Así que Venga Vamos a hacer Una torrecita Con puerta doble A ver Sería Ventana Puerta doble A ver Aquí iría la puerta Aquí Y Aquí La tengo Bueno Bueno Primer Pillamiento Pues cogemos Mis cosas Antes que vengan A profanarlas Y Menudo boquete Que me ha hecho aquí El maldito creeper Menudo boquete Que me ha pegado aquí El creeper Con todas mis cositas Que tenía yo aquí Mi hierro Y mis cositas Menos mal Que los diamantes La gente Espero que no los haya visto Y ahora Venga Cogemos Nuestras cosas Y aquí Pues ahora habrá que reparar Todo esto El maldito creeper La que me ha liado La que me ha liado El creeper Venga Pues cerramos aquí Cerramos todo esto Y vamos a empezar Nuestra torre Vamos a empezar Nuestra torre Pero porque me das esto Si yo no quiero esto O la player Pero que Que yo no quiero esto Que para que quiero esto Que no lo quiero Toma Quédatelo Toma Para ti No la quiero Quiero mi piedra A ver Estaba yo aquí Calculando la Puerta Donde iría Cuando ha venido El maldito creeper Y me la ha liado Así que Venga Ahora aquí Iría Una de tres Ventana Este por aquí Y aquí Lo mismo Tiene que ser simétrico Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí hay Tres Y dos Cinco Y otras tres Tres y dos Cinco Y otras tres Ahora iría aquí Ahora esto Por aquí Por allá Por allá Por allá Y esto sería Mi casa Esto sería Mi casa Mi Torre Bueno pues Aquí tenemos Juega player Cómo metir aquí Cosas Cosas que no puedo coger Porque tengo el inventario lleno Así que lo primero es Venga Vamos a cerrar Aquí Esto Que nos ha hecho El creeper Vamos a cerrarlo A ver Venimos por aquí Y nos hacemos Una mesa de crafteo Una mesita de crafteo Que no me acuerdo Ni cómo se hacían Lo primero es Coger madera Y luego Mesa de crafteo Que no puedo Porque tengo esto Vale Ahora Me la hago Y haríamos ahora Un cofre Vamos a empezar a guardar Ya pues Algunas cositas Algunos materiales Nos hacemos Un cofre A ver Me he hecho cinco cofres De hecho Me he hecho cinco cofres Y venga Empiezo a hacer aquí Cofres Y poner Pues Venga Pues la tierra Ahora que no me sirve Esto A ver Algunos materiales Que ahora mismo No me sirvan del todo El horno También lo podríamos poner Ya Por ejemplo Y A ver Juega player Me había dado por aquí Piedra Y se la he llevado Pensando que a lo mejor Me he enfadado Y no me he enfadado Juega player Pero es que No tenía hueco Para coger la piedra Y Ahora Hacemos Vamos a empezar a hacer La primera planta De la torre Sería Aquí Aquí Ya encontré diamantes Dicen por aquí Los míos Claro No Los míos los tengo yo Mis seis diamantes Por aquí Por aquí Qué fácil Ya te digo La verdad que sí Ha sido bastante sencillo Encontrar diamantes Y ahora Venga Hacemos este hueco Para la ventana Ese hueco Para la ventana Aquí vendríamos Y pondríamos Como mínimo Aquí Y ahora aquí sería Uno, dos Uno, dos, tres Vale Por aquí Y aquí haríamos lo mismo Pondríamos en medio Uno, dos Aquí Y este La quitaríamos Pues esto Pues esto sería Digamos Nuestro primer refugio Muy provisional Vale Pero esto se va a convertir En una pedazo de torre Que vais a flipar Que vais a flipar Pero Ya os digo Esto No me gusta El tema De que la gente Venga aquí Empieza a entrar en tus casas A buscar en tus cofres A ver Si esto Hemos dicho Que es tipo Karmalan En Karmalan Hay unas reglas Y aquí Yo creo que deberíamos Ponerlas ya también Y la primera regla Número uno es Que no entras En casas De los demás Si no Te invitan Esa es la primera regla No puedes Coger cofres No puedes Romper bloques En fin Ya os digo Que esas son las reglas Así que Hay que respetarlas Bueno pues ya he hecho Un poco la base De mi casa Tiene puertas Lo único que me faltaría Serían ventanas Así que Voy a bajar A coger un poquito De cristal Y Aquí estamos A ver Donde puedo haber cristal Creo que lo he visto Por aquí Si Ahí hay un poquito De arena Vamos a cogerla Para hacer cristal Y Ya os digo De que no me gusta Esto de que la gente Venga De entrar a las puertas De tu casa Y Llegar Y encontrarme carteles No Así No me mola Hacer a mis series Así que Cada uno Que haga su partida Quedamos Grabamos juntos Nos divertimos Nos reímos Pero A ver Si veo que Empiezan a haber Cosas raras De ese estilo Yo lo siento mucho Pero a mi No me molan Ese tipo de cosas No me molan Y ya está Venga Pues coge Toda la arena Que haya por aquí Y así pues No me tengo que desplazar Mucho más Cuanta arena Te va a hacer falta Pues hombre Bastante Para las ventanas Me va a hacer falta Bastante Cristal Así que Cógelo Coge todo esto Y Ahí estamos Coge Coge más Coge más Y así ya Cuanto menos tengas que bajar Aquí a coger más Arena Mejor Mejor que zozobre Que zofarte Vale Pues ya estamos En casa Ahora Metemos carbón Metemos arena Hacemos cristal Y aquí nos tapillamos Ya lo que es Las ventanas Que no puede entrar nadie Solamente por altura Pero bueno Es que como vamos a hacer Varias plantas Pues tampoco Quiero Pues que Cerrar aquí De su petón Mientras se cocina El cristal Vamos a cambiar el suelo Y es que no quiero vivir En El césped Sabéis que no me gusta Pueden haber cucarachas Ratoncillos Y podemos Y vamos a poner Un suelo de madera En condiciones Así que venga Vamos a hacernos Otra pala Una pala por aquí Una pala ya de metal Porque ya no estamos En la edad de piedra Estamos en la edad de metal Y incluso tenemos Seis diamantes Me haré una espadita De diamante Y un casquito O ya veremos a ver Que me hago Lo primero es Ya os digo Quitar todo esto De arena De tierra Y hacernos aquí Pues madera Un suelo de madera De acacia Que parece ser Que es el árbol Que ahora mismo Más cercano Hay La acacia También he visto Por ahí abedules Y también he visto Selva Así que Prácticamente Hay todos los árboles Menos roble oscuro Que todavía no he visto Pero bueno Si hay pantano Los pantanos ¿Qué hay? ¿Hay roble? Hay robles normales Creo los pantanos ¿No? Robles oscuro Creo que no Bueno Vamos a tapillar Todo esto De madera Madera de acacia Así que haz tronquitos Unos cuantos tronquitos Y con 64 Yo creo que me va a llegar Con 64 Yo creo que debería De llegarme Venga Ponlo todo por aquí Todo esto Lo ponemos Vale Pon el suelo Pon el suelo Y la verdad Que mola Mola que haya más gente Por el servidor Pero siempre y cuando Hayan ya os digo Algunas reglas No me ha molado nada Pero nada El entrar en mi casa Y ver carteles por ahí Ver túneles Que conectaban mi casa Con lo de los demás Sin mi permiso Esas cosas No están bien chicos Así que Prefiero decirlo Y ser sincero Porque esas cosas No están bien Bueno Pues suelo terminado Y ahora esperemos Que ya se haya cocinado El cristal Por lo menos 20 Uy casi la lío Porque no quiero poner cristal Quiero poner Panel Panel Que me mola más Me mola más El panel ¿Cuántos he hecho? 48 Venga Yo creo que con estos Ya puede ser suficiente Y ponemos Todo esto De panel Venga Pon Por aquí Pon 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 Pero Pero Pon 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 Pero Pero Y alguna antorchita También tenemos que empezar A poner ya en casa Que esté bien iluminado Ahí está Por aquí Ahí, ahí, ahí Y ahí y allá Ahora nos hacemos Antorchas ¿Por qué no me puedo hacer antorchas? Porque no tengo palos Y Venga Ponemos Antorchita Aquí 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 Luego todo esto Seguramente ponga Candelabros Pero de momento De forma profesional Ponemos antorchas Pues amigos y amigas Jovenes y no tan jóvenes Suscriptores Suscriptoras Ha llegado el momento De despedir el vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Que compartáis Con vuestros amigos Que os suscribáis Si todavía no lo estáis hechos Y nos veríamos En el siguiente vídeo De Pocket Land Adiós Adiós